muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de dark souls 2 concretamente episodio número 3 en el que bueno pues vamos a ver nuevos caminos ya en el 2 acordaros que mejoramos bastante el espadón y también yo lo que he hecho fuera de directo es me faltaba dos fragmentos grandes farmear dinero para comprarlos y para hacer la última mejora que puedo hacer de momento a la espada ya la tengo y también he mejorado un poquito el arco y aparte de eso pero primero de todo yo soy así de bien buenas tardes buenas tardes yo voy aquí a saco y me olvido de lo más importante que es bien escúchame bien comentaba que bueno lo que te decía he hecho el espadón y me he cargado a la tía esa que que hicimos el primer capítulo en la hoguera que intenté matarla y no pude vale esa que iba de blanco al final ha matado y me ha dado una llave y como una campana vale que te voy a enseñar esto y tú vas a saber más que esto es que no tengo ni idea y la vez nada esta campana campana eso es para usar los milagros pero si vas más a la derecha sí hacia la ha comprado está también está este bueno este escudo que no lo voy a hacer servir imagino porque iría a dos manos muy probablemente pero bueno yo me lo pillo y ya está vale a este anillo también que tener tenía por ahí y como he visto que tenía vida no sé si ponerlo pero me lo pongo no y qué más aquí vale ese cuadrado es para seguir más adelante esto era lo que le he pillado de esta tía ok sí vale 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 me gusta vale pues ya está vale pues dónde vamos compañero un muelle de nadie el muelle de nadie el muelle de nadie siempre el menú a ver dónde está eso el muelle de nadie aquí vale y sólo tengo hostias es donde pilla la espada no y esta zona es difícil bueno hombre es que esto es dark souls al final ya me imaginaba que iba a morir por por cierto bueno tengo como ves la vida ya un poco tocada no sé si tendría que ponerme un poco si usa una fija hueco 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 es la primera que usas no así que es todo y vamos guapísimo y descanse en la hoguera claro tendré que reaparecer bastante vale pues esta zona lo que pasa que y lo de la hay tendría que poner la antorcha no con esos bichos lo que no hace falta los puedes matar pero va a ir con el escudo a ver si lo sigues matando de un golpe porque hay muchos enemigos vale y a lo mejor hombre hemos mejorado de la espada lo cual entiendo que un poco mejor estará no ahora hombre si me están disparando es de aquí tío por el perro primero no si pero no voy a cargarme a este primero no si que si no me estarán adiós una que bien lo he visto de refilón por hacer esto vale pues en esta zona vale te encontrarás vikingos con dos cimitarras que vienen en barcos piratas no no que dice porque tiene mucho sentido hace bien bueno mueren todos de un golpe eso es bueno vale vale genial si me da un cofre eh es verdad no me he ido a cuenta antes el cuento de titanita pero ya no me ah pues son fragmentos claro ahora ya me sirven de poco vale ahora ya este ya no me dispara tengo que volver a bajar ahora no bueno o sea me va bien tener la espada si los voy matando de un golpe con tener el escudo me va bien la verdad vale veo que ahora están aquí ya no hostia es este el vikingo o con dos cimitarras sí bueno está lleno voy a hacer que venga muere de un golpe o dos también creo que de uno si solo uno por este parguela me ves ese puente de delante el que no puedes ir eso es para invocar y cuál puente este a la derecha no ahí eso que está levantado si vale hay que ir hasta ahí vale ok perfecto eso es el atajo vale ay mira me ha dejado algo ahí arriba puedo ir un momento si no si canta que te pido permiso y si puedes ir gracias que a veces voy un poco a saco y si me da algún alma o algo mira ya buena es la verdad es que haber mejorado la espada va muy bien así que a ver a dos manos está bien pero sí que yo como no soy muy bueno me siento un poco desprotegido la verdad nos va a caer a este agua bien puedo caer sin sí es que hay día y un tío veo hay muchos en esta parte de abajo gran alma no sé que no sé vale caer aquí es la muerte porque vas muy lento ya lo ves en estas dos casas hay mucha gente y van a venir los de la otra casa hay otro de atrás y ahora van a venir los otros vale en esta zona nunca estés seguro de si puede venir alguien mierda mierda oh oh voy a morir nos cargo ya bien madre mía lo que hay aquí no madre mía lo que hay mucho cuidado vale me he dejado algo por ahí y ahí va a caer ese de arriba ¿no? supongo puede ser así a ver qué hace mira y si le doy un flechazo o qué no no hace falta ¿no? ¿qué hago? bueno no sé si te va a seguir puedes ir por el izquierdo ahí veo otro ahí veo un tío también ahí no sé qué hay hay una tía o algo aquí eso se inmola joder mira lo ya viene no puede pasar ¿no? no porque hay los vacines puedes pasar de ellos y ir por aquí ¿por aquí arriba? sí a la izquierda a la casa fuera a la derecha aquí no no bueno mejor mira ya ha caído un poco lo que queríamos espera que va a ir este ese no viene me apago la luz mira que bien flechas de hierro genial por aquí delante este vale ah mira es verdad que es por donde vinimos hola te he visto se le veían las espadas izquierda la zona es muy extra el problema es no pillarles a tiempo estos cabrones vale voy a tomarme una vigela que la izquierda también perro allá este perro vale vale ¿por aquí dentro? eh no aquí dentro no por su tengo mucho bollo ¡pum! tengo mucho bollo estoy teniendo muchas me encanta porque lo van racionando esto está lleno bien lo que pasa es que estos no les pillo cuantas veces hacen el ataque tío me tiene un poco a veces es un poco atacar antes que ellos si ya bueno pues voy por arriba a ver si puedo ya gracias otro perro ah mi consejo es no entrar a ninguna casa vale vale no perro y aquí hay un tío ese no te ve vale paso de él pues si joder oye pero a lo mejor me dejo cosas no en las casas bueno vale no voy no voy otro perro vale esto ya va acompañado mira lo que me has dicho adelantarme ahí y hay otro hay otro mira como salen que cerdos quizá de tras tuyo viene uno ¿eh? nunca se sabe en el muelle nunca se sabe en el muelle nunca se sabe vale nada por aquí ves pues venga por aquí ahora si ah y ahora están esos ya tío y aquí a la derecha si están esos uff ¿los voy matando? si ¿qué hacen? uy mierda vale 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 no pasa nada estamos bien estamos bien mueren de dos bueno tampoco pasa nada te podría dar dos manos con estos ¿eh? no no mejor el escudo ¿sí? vale vale los vacíos van bien quema radiante dice ¿por ahí? ¿o por aquí? sí no sigue ah bueno sí el camino es por ahí hacia donde la luz hola mierda cúrate con el estus no moriré aquí es donde el espadón ya vinimos sí es verdad pues donde la luz vale 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 oh aquí no aquí oscuridad y luz luz de oscuridad vale por aquí me han tirado una flecha me han tirado una flecha bien oh todo por un arco de mierda vale aquí arriba habrá gente voy he de subir sí 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 y aquí que había aquí no lo sé ah no hay nada ah no puedes pasar solo hay una cuerda ¿qué he hecho? luz de oscuridad oscuridad y luz qué miedo hola en buscada ¿no? quizá deja que baje no sé baja bajar o qué hola bien joder bueno pues seguimos vale ahí hay una palanca activala ¿aquí? ah sí sí yo pasé por aquí tres veces y no la vi hombre bueno ay mira y se puede saltar ahí abajo ¿no? sí mira ahí ah y ahora baja el en lo que me habías dicho ¿no? no el puente aún hay que activarlo el boss está en el barco ay dios vale salto aquí sí sí vale gema de vida vale ahora localiza el puente desde aquí arriba vale lo ves hola mira el barco como pasa ¿y qué hago? ¿me subo? no 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 hay que ir a tirar el puente vale tengo que volver por donde he venido ¿no? subo sí mira donde está yo no lo veo realmente perdona que te lo diga ahí abajo eso es el puente a tu derecho ahí a mi dere eso eso es ahí vale sí sí lo veo ¿qué es lo que tengo aquí? pues ve bajando por aquí a la derecha ah vale por aquí sí y ve hacia allí intenta pasar de todos y tirarlo ¿en serio? ¿por qué? bueno este mátalo déjame matarlo pero hay algunos enemigos ¿qué? déjame matarlos ¿no? sí 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 mátalo cuidado ah vale porque tiran flechas aquí a ver por donde tengo que ir por aquí ahora aquí sí baja por aquí ahora la izquierda y corre al puente bueno aún no sigue por aquí joder 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 están por aquí no espérate tío porque no veo donde voy vale por donde están esos tíos por donde están todo eso tengo que pasar de ellos yo supongo sí y luego por ahí aquí a la izquierda aquí a la izquierda ya 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 ok y tírate al muelle y vas hacia el puente este aquí aquí sí corre sí y tíralo y ya tendrás el atajo al boss con la con la ah vale bueno vale mátalo voy a morir no lo has tirado aún no pasa nada no lo he tirado no porque te han pegado hay que hay una ahí ¿lo has visto? sí no va a caer tío bien y eso es justo al inicio pero bueno ¿crees que voy o qué? bueno voy bien o sea ve al barco sí ya puedo ir al barco sí voy a coger esa alma de ahí si te parece ya sé que tú tu tío es corriendo pero no hombre ah no pero no sé si podré pillarla desde aquí para que lo ve a ver sí desde aquí mira va ahí un tío ahí no puedo pues desde el agua cógela desde el agua no es que me va me va a enganchar ese tío que hay ahí vale ¿lo ves que está trampoándome? sí no es igual no vamos va por aquí hay enemigos en el barco qué bonito hay un tío ahí ¿has visto? sí ese vende magias pero como no eres inteligente no te te dirá que te vayas nunca me lo habían dicho con tanta sinceridad como no es inteligente esto bueno al menos está iluminado ¿no? ah mira ahí hay uno ahí hay otro voy a por este primero venga uno menos ah y eso es solo mira vienen ciento y la madre perfecto bueno vale para no matar espérate con la gema 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 bueno perdón pensaba que irán mejor el estus la gema ha curado media vida y ahora que queda solo ese tío en teoría ¿no? sí pues venga por él este es como los de la torre eh sí hay no tag le pasa ahora hola guapo eh ¿has visto como se lo he hecho? vale hay algo aquí arriba por ahí es debajo sí quiero mirar solo si había algo aquí el jefe también lo podrías hacer con escudo pero no hace falta no a dos manos mejor ¿verdad? como quieras ¿sí? ¿tú crees? eh ah mira usa el polvo de reparación ay sí es verdad lo tengo bastante jodido a ver dónde está ¿qué es esto de aquí? sí bueno bien visto porque si no la espada ya ya se jode bastante ¿eh? tengo alguna cosa para el boss no sé si que fuera bueno no hace falta usar nada es muy fácil y tienes el arma ¿qué me recomiendas con el boss? con este boss no sé es que es muy fácil ya vale pues nada vamos con escudo si me deja ¿y dónde está? bueno como quiero aquí en la niebla creo que es mejor sin el escudo pero vamos a ver necesitas curarte aléjate te ataca de los dos lados fíjalo mira con bastante vida cuando acabe su combo atacas tú me voy ¿no? sí vale oh no no me dio venga acuérdate no vale ahora tendría que haber atacado ahí ya nos parece fácil oh cabrón ahí va me ha pillado es muy lento tío curándose este este juego va muy lento para curarse también la adaptabilidad determina la velocidad de las curaciones lo tenía lo tenía lo va a matar lo voy a jugar me la he jugado porque le quedaba un toque oh alma de centinela flexible venga vos he hecho no era difícil no era difícil la verdad por aquí o por ahí por donde he venido por ahí ¿no? será por aquí vale esto te lleva a la siguiente zona pero deberías usar hueso de regreso y volver ah o sea no no hay hoguera ¿hay una hoguera? no pero está al lado el banco bueno pues la uso es que tampoco quiero gastar tantos pero bueno tú me dices que no pasa nada ¿no? si lo gasto no acabos lo usamos usted manda F ha estado bien esta zona lo pasa que joder me voy dando cuenta de lo que es Dark Souls 2 muchos enemigos a saco he descansado ahí donde vamos claro Majula hostia te diré con lo que llevo aquí vamos a mejorar ya el personaje otra vez pues no me han matado bien oye yo no tengo y aquí sí que no ya voy perdido en este juego y no me han matado eusa el alma también ah sí claro siempre me pasa lo mismo perdón a ver esta tengo varias ¿las usamos? hombre no las gastes mucho ¿no? vale no pues con la Majula a ver ¿qué hacemos? a ver a ver ahora subo porque subir bastante yo subiría adaptabilidad bastante ¿sí? a ver prueba a ver cuánto te deja del todo gasta los dos y luego te disculpe serían 1 2 3 4 5 6 6 6 y pasas de 91 de agilidad a 96 la agilidad es lo de curarte más rápido y jugar mejor vale la pena ¿no? sí y luego ya subiremos a OneTB y el resto en gemas porque me ha quedado gemitas sí sí van bien a ir acumulando gemas porque la verdad que se gastan pero se van gastando vale pues lo tengo vieron usted dirá jefe se parte hay que volver al barco ¿ah? ¿otra vez al barco entonces? sí la puta es que no haya otra hoguera ¿no? bueno pero tenemos el atajo realmente tendré que matar unos cuantos puedes pasar de todos en realidad es al entrar al puente que sale a la derecha sí y te lleva al barco mira puede decir que está cerca sí aquí a la derecha pues verdad paso de todo el perro necesito aquí oscuridad y luz luz de oscuridad todo bien más adelante otro otro hostia mira va a salir un señor de los de dentro del barco puedes pasar también también ¿verdad? da tiempo creo fácil muy fácil es verdad tenías toda la razón tengo que hacerte más caso bien es un chico listo me van siguiendo supongo eso sí ¿no? sí pero hay una escalera y no la suben eso no es parguela mira un cofre y todo no tiene candado es que aquí un mímico con este espacio sería como una locura ya me pillan hace bola de fuego no tengo magia ¿qué es? le he liado pues le he dado sin preguntar vale así soy yo ah que me piro adiós parguelas parcinemática quizá en eso de momento las de Dark Souls 1 me gustan más son un poco más épicas vale pues ya estamos aquí y ahora solo hay agua ah no ya verás donde estás ahí que enlazaré con un sitio que conozco ¿no? sí no te ¿es esto? ¿los mato? hombre sí te juro que no sabía si era un buen uso o mal tío lleva el escudo mejor ese sí es verdad es verdad perdón con el jefe anda ay la hostia o sea aquí esta zona ya habíamos estado ¿no? no no pero la enlazaremos con algo ahí a ver pero espérate porque hay ascensor de estos largos es un súper ascensor claro está hilo musical ¿eh? a esto no lo pongo que hostia con YouTube salta el copyright a los cero coma vale hay que tengo que soltar pies ¿no? esto me suena es la torre esa en el faro ahora vas a ir si sabes bueno es donde la cárcel y el esguero sí sí eso te iba a decir es que lo digo con mis nombres pero sí sí es la zona esa ¿sabes donde los perros? que había una puerta grande es por este lado ya vamos a ir al otro lado de esa puerta vale no llamo a esto ¿no? no por aquí fortaleza perdida tío es lo que yo te ay mira hay alguien no puedo entrar no no se puede perdona soy un poco chafardero aquí sí no ¿qué es esto de la fruta común? me había salido ahí antes ¿para qué sirves? no lo sé hay muchos objetos que no sé qué hacen míralo ¡ay! aquí hay una hoguera bien ¿qué pasa crack? es que hay que mirar un poco a veces es que como claro es que tú y yo en eso somos muy distintos vas a saco ¿eh? dime ¿puedes ver qué es la fruta común? sí sí vamos a mirarla ¿qué debe ser tío? es fruta común aumenta realmente resistencia al veneno ¡ah! ahora el veneno tío no lo cura es la resistencia sí que al menos no te la quita tan rápido no entiendo yo supongo la vida sí ahí va la hostia pues qué bonito esta zona me gusta mucho la verdad parece muy chula que sí que ahora habrá enemigos que me van a destrozar el culo pero no te gustará tanto cuando haya grupos de diez pesos pero ah también ponen grupitos de diez eh de diez no pero caso iba a decir este lento pero no el lento soy yo ah te puedes curar en las escaleras escaleras mientras como dato ¿más en serio? sí la tengo que bajar por estas ¿supongo? sí Cuidado, mira abajo Vale, sí Esto es la otra sala Es al otro lado de los barrotes A la izquierda está la palanca Pero primero Mata a los perros No sé cuántos habrá Hacia allí Ya había el tío Ahí está, correcto Vale, ahí está, ya sé dónde estoy De perro que bueno Usted no sabía quién era Ve a la derecha Por ahí, por ahí Pero, ah Cinemática No me puede atacar, ¿no? Bueno, en algunas sí Vale, síguete aquí Espera, espera Sigue y coges la hoguera Ah, vale Es donde el herrero Qué grande, Biel Qué bueno Ya está todo enlazado Pero si ahora vuelven los perros No, están muertos ya Me los he cargado tantas veces que no salen No, pero... ¿Ah, sí? Sí, pero ese tío me lo quiero cargar Pero los otros, sí Este me lo quiero cargar yo Acaba de hacer el ridículo Ya, que al ridículo ha hecho este perro También metiendo la cabeza en una pared Qué gracia Venga, otro va Y ahora me ocupo de este, tío Bueno, no Hostia ¿Cuántos hay? Te he cagado, le he cagado Cuando los perros No los enganchas bien A la primera ya está Horrible, ¿eh? Cuídate ¿Dónde está el grandullón? Aquí escondido, ¿no? Agazapado Eh, no Ese aparece luego Eh, aquí a la derecha Pégate a la derecha Ahí ve aquí detrás Sigue a la derecha ¿Está aquí detrás? No, no, no Sigue tú a la derecha Bueno, da igual No, no Aquí Aquí no es Y no entra Ya Joder Bien ¿Viene o no? Se ha ido, creo Bueno, no, no lo sé En realidad Sí, se ha ido A ver, voy hacia atrás Voy hacia atrás Aquí, ¿eh? ¿Dónde? A ver, gira a la izquierda Vale No hay nada Ahí Ah Me quiero coger las cosas Se ha ido el desgraciado Ah, un cofre Gracias, Beru Grande, tío Se ha ido ese tío Ya Se ha aburrido de esperarme Oh Fragmentos de estos Y grande de titanita Bueno, los grandes de titanita No los necesito Bueno, con el arco Creo que sí Que aún no los necesitaba Sí Porque Me he mejorado una vez Pero solo una Ya no está, ¿eh? No Se va Sigue hacia adelante Vale Y rompe esta pared Vale Ah, ¿esto? Sí Qué buena Qué bueno, tío Esto si no va Ah, mira Y esta se rompe también, ¿no? Sí Uy Buena trampísima Eso sí, mola Mola esta Mariposa de llamas ¿Cómo? Me quería hacer la del barril Que lo sabía yo, hombre Voy a cargar Míralos, míralos Otra vez Otro, otro le he inmolado ¿Qué haces inmolado? No abre tu casa A ver A ver Una puerta Cuidado que hay perros ¿Y? Sí Cuidado perros Cuidado mil perros Me han envenenado Ah, no Hemorragio, ¿no? Sí, hemorragio ¿Cómo va la espada? Va bien ¿Hay más? Bueno Qué gratuito Lo sé A esa piedra del pozo No le des ¿No? ¿Por qué? Porque salen Desinmolados Oh, vale No te dan nada o algo No No Vale Bien Vale, por esta puerta Bien, quizá Sí ¿Y aquí qué hay? No lo sé Ah, mira, una escalera Ya, mira, otra aquí Oh Ah, te lleva dentro de la puerta Pero no me sorprenden tanto, ¿no? Supongo Claro A ver, si ve aquí Hijo puta Vale, sí, mejor Los de abajo no pueden venir hasta aquí No pueden, ¿no? Y la escalera esa solo lleva hasta aquí Pero me lo voy a cargar, ¿eh? Eh, vale Hombre, yo Vale, sube la escalera Es que ahora voy Más que nada Por si hay alguna sorpresa No quisiera seguir ardiendo ¿Sabes? Vale Ay, me he dejado algo ahí, tío Vale Pues voy a abrir No, ahora puede ser No, no, no Se va por la Se va por la escalera de aquí Bueno Sí, pero esta no es la salida Mira, sube aquí Sube Ah, bueno, ya Que también se puede por aquí, vale Y además hay un objeto Ay, qué bueno Concha su madre Vale Y ahora pégate a la izquierda Y tírate Vale, que también se puede hacer Escudo de archidragón Hostia, a verlo Guapo Hostia, es bonito, ¿eh? Uy, pero se va a la verga No, es peor, ¿no? Para entendernos Sí, pero Es bonito, ¿eh? Solo pesa uno más A ver cómo te queda Ya va Souls fashion Me gusta más Tú lo ves Bonito, ¿eh? Bien, sí Te queda mejor con esta espada, ¿eh? A ver, rodamos bien Vale, ¿por aquí? Sí Uy Qué oscuro está esto No me fío nada ¿Qué es eso? Cofres Cuidado, cuidado, cuidado Que pueden haber enemigos Hola ¿Es ninja o qué? Joder Es ninja, ¿no? Por lo que veo Sí Y van cayendo del cielo De la nada, ¿eh? Ha salido Ah, de ahí Del agujero este Bueno, voy a ver No, se colgan a las paredes Y habrá un mímico fijo, ¿no? Uy, cuando no dices nada Es que sí No, no, no Lo sé No lo sé Nada, no sé qué Yo no veo ninguna Que tenga Que no había ninguna Cada gemela Ya está, ¿no? Vale, y ahora hay un camino aquí Hay otro cofre aquí Ahí va Bueno, eso sirve de ascensor Pero no sé a dónde te lleva ¿Nunca lo has probado? No ¿Es que lo probemos o qué? Vale Vale Como miedo, ¿eh? Sensación de que aquí no sales Mira, esto se lo hubo matado Bien Mira, es un atajo, creo Quizás no Incienso ¿Abro o qué? Sí ¿Por qué no? Ah, bien, bien Sí Bien Vale Los dos camiones Llevan al mismo sitio ¿Sí? ¿Era lo mismo? ¿Abro esto? Arriba no subas Porque hay una hoguera Bloqueada por una estatua de piedra No puedo Qué putada Y no la puedes abrir La estatua de piedra O sea, era un atajo Para ir al mismo sitio Ah, mira, aquí hay uno Sí ¿Lo habías visto, tío? No Otro inmolado No Y que no me digan En la quina Inmolado Inmolado Cuidado con el inmolado Sí ¿Pero salta, hijo? ¿De atrás hay uno? ¡Oh! ¡Fíjate, voy! ¡Te muerquísimo! ¡Conde, conde, conde, conde! Ya, ya Vale, cúrate estos Uf Hay alguien Cuidado Me ha quedado algo ¿Quién? Como unas cuerdas Vale, ve aquí a la... ¿Ve aquí a la derecha? No Ah, aquí No, no, no Fuera a la derecha Fuera a la derecha Vale Anda Qué bueno Una gema de vida Joder, y 23 8 ¿Vamos a por estos o qué bien? Sí Vale, ese tío es fácil En teoría Lo que pasa es que tengo Al subnormal de la... ¡No! ¿Qué dices? Javier Que las mantiene dirigidas Sí, un poco Uh, fallado Tontosco Vale Vale, cúrate Antes de entrar, ¿no? Sí ¿Pues mi muerte aquí o qué? No, no es No es un jefe, ¿eh? Para entendernos ¿O de, no hay una hoguera por aquí? Sí, cerca Venga, vamos Va, aquí a la derecha Sube ¿Por aquí? Sí, a la derecha En esta puerta Me ha caído alguien Vale, aquí esta puerta A la derecha Vale Sí Vale, ok Uy Ya está ¿ Hoguera? Sí Vale, bien Puedes correr, ¿eh? ¿A dónde? Aquí delante Hay un dragón No, no ¿Qué coño es ese ruido? ¿Vieron? Eran las gárgolas Pero aquí no hay A ver, escúchame, tío No, no te creo No te creo, chaval No te creo ¿Qué dice ese tío? ¿Qué dice? ¿Cómo me ha dado? A ver Y el modo espacio ¿Sigo? O voy a un momento Que esté aquí A... Sí, mejor Sí ¿Verdad? Es que no es mucho Pero... Hombre Pues si puedo subir un nivel Y no perderlas Daría bien Ya que no me han matado Segundo Directo Ahí, segundo directo Segundo vídeo Que no me han matado, ¿eh? Solo llevo dos muertes Sí, lo sé Moriré, moriré Está claro A mí que presumo honrado A ver, ¿qué subimos ahora? Va ¿Vitalidad o aguante? Aguante Aguante, yo creo Hombre, mira un puntito Y refuerza los estos Es verdad Que hemos encontrado uno Bendita sea, hermana Vale Y el otro ya A... Pedro Tess Y poco a poco Vas a ir acumulando gems Claro Era cinco más Oye Y si te quedas sin efigies También vende Vale, efigies de momento Ya te digo No había gastado ninguna Hasta ahora Vale, vamos Otra vez Vale, esto es... Aquí, ¿no? Sí Solo tiene una zona Bueno, claro Es que acabamos de entrar Eh... Mmm Lo del ballesta Es aquí tan rápido Es curioso, ¿eh? Vale, gracias Le he sorprendido Eso es lo que he hecho Básicamente Hasta yo me he sorprendido ¿Por aquí? No Tú... Ah, vale, claro Por ahí abajo, ¿no? Sí Y en serio A veces es... Es muy dura, ¿eh? Eh, 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 eh ¡Mua! Y ahora qué, Biel Ahora qué, chúpate esa Venga, vamos ¿Dónde voy? Perfecto Por aquí Por aquí Sí Y aquí Fuera hay uno Mira, pero eso es vergonzoso Esto es vergonzoso O sea, si se le ve la... Se le ve la cosa, tío Vale 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 Y esta no, ¿eh? Eh, cuidado Que eso es muy bueno ¡Oh! ¡Eh, muere, eh! Mira, tío, va Es igual, vale Inmortal Amigo es inmortal Le tomo otro, ¿no? Eh, no Eso va a haber fuera... Aquí, sí Aquí Sí, me lo he imaginado Que habría algo aquí Porque... Si no, ¿qué coño Están protegiendo aquí? Mira, una efigie Infigie De aquí caerá Vale Sí, yo que sí Que te dijeron Que sí ¡No! Te juro, tío Que no... Te auto Y bajas Vale Hola Mira, tengo una acompañante Se está hundiendo, ¿eh? Poco a poco va Como... No hundiendo en la nada ¡Eh! Ah, y tendría que haber Saltado ahí, tío Bueno, ya irás Cuando mueras Bien Espera Vuelve a subir al ascensor Ah, lo dejo subido Sí Eh, vale Antes de que sigas Aquí no te tires Ah, ya, ya Vale Delante Vale Hay un enemigo Que es igual Que al jefe Que acabas de matar Entonces Lo que tienes que hacer Es correr Todo en línea recta Hasta el portón Y hay una palanca al lado Y la activas Y ya está Es como a Bowser, ¿no? Para matar a Bowser Vale Y corre mucho Bueno Estoy corriendo lo que puedo Pero... Sí Y a la derecha Hay una palanca Vale, la veo La activas Y pasas Bueno No ha podido Bueno, ya no la tendrás Que volver a activar ¿Eh? Te tomas un Stus Antes de entrar Y ya está ¿Y el jefe ya? Sí A ver Dos manos Una mano Sí, a dos Intenta bloquearle Mejor este ¿Bloquearle con el escudo? Sí ¿A Parrish? No, no Bloquearle Ah, vale, vale Va bastante bien Porque es rápido Este es el que más me mató a mí ¿Sí? Sí De todos los jefes Más que nada por la adaptabilidad Que es mala Aún la tengo muy fina yo Por eso Porque si intentas rodar Aunque lo hagas bien Te dará Vale O sea, mejor escudo, ¿no? Sí Uy, no lo veo Pero también puedes rodar Bueno ¿Lo marco? ¿Ves? Así Sí Vale, hay un momento Que se queda quieto No, le he cagado Le he cagado A dos monos le quitarías más vida Pero vale la pena Bloquear Ya, ya Lo entiendo Sí, sí Uy Pero el problema es que tampoco Podré curar mucho Cuídate ahora No, no tengo Digo ya Pero porque has tardado mucho Ya Uf Fatal No lo he marcado Vale, vale, vale También puedes rodar Si ves que ¿Puedo también? ¿Tú crees que no me dará? A ver, a veces hay que rodar Alguna vez A veces hay que rodar El problema es el tiempo que tarda en curarse, tío Que me pone muy nervioso Tarda mucho, tío Vale, a ver De ese puedes pasar Sí, sí, lo tengo claro Y de todos los que hay aquí ya, ¿no? Sí Básicamente Voy a saco, ¿no? Ahora Pero con el escudo Cuando subas al ascensor Vale Adiós Ah, y aquí puedes coger el objeto que había Sí A ver cuándo era Aquí ¿Qué hago? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? No, no estoy vivo Ah, espera Mira Ay, no he puesto lo de las Segundo, ¿eh? Que no había activado las muertes, tío Un momento Ah, pero no puedo Ya lo creo Ah, está mal Por el lado T, C, S, B Ah, pero no Venga Habíamos empezado muy bien el juego Pero La dosis de realidad Me acaban de dar ahora ¿Y por qué he saltado tan rápido? Que me he fumado Venga, vámonos Si ves que con el escudo te cuesta También puedes rodar Intentarlo rodando Bueno, voy a probar Eh Claro, tengo que llamarlo Se ha caído No te creo Venga, vámonos Claro, es que tengo que llamarlo Porque lo he hecho fatal eso No, espérate Que voy a morir otra vez ¿Puedo creer o qué? Ahí está Venga Bueno, pues nada Es que con lo mal que lo he hecho ¿Verdad? Voy a curarme con esto Es mejor con piedras Con el enemigo O con esto, Ariel A ver Depende Si necesitas curarte Toda la vida En un momento Lees tú Pero también Con las gemas de vida Te puedes curar Mientras andas Creo que voy a ir con ellas A ver A ver si puedo pillar eso A ver cuando salto A ver Es que No, no Es que Te da mucho tiempo Es que no Yo pensaba No sé He calculado muy mal A ver si es que esto Era lo normal Cuchillo 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 Nace grande Buah No anda Vale Y Adiós Y ahora a correr como un cerdo Vale No, la verdad es que Lo del escudo No me ha ido mal Con él No está mal La idea Que me has dado Voy a intentarlo otra vez Así A ver Si lo consigo Vale, vale, vale Sal Desfijas nunca Bueno, si no lo desfijo Tío Lo he hecho sin querer Vaya No me fío Ahora te puedes curar No Después de las tocadas Sí Ahora Ahí No No lo he hecho bien Sí, sí Pero curate No, la he cagao Oh, que va Ay, Dios Aquí No Es que No puede ir tan lento Hombre No puede ir tan lento Viéndolo todo Es que es muy lento Prueba a rodar Si es que el problema Es que estaba en medio De tomarme eso No puedo rodar Cuando me lo estoy tomando Ya No, digo que Prueba a no bloquear No, no, que me gusta Me gusta el bloqueo Me gusta Me siento como Me siento como La verdad A ver, al final Coño Me tendrá que matar Algún día Tampoco No pasa nada Pero Al menos el ascensor Lo tengo donde debería Que es que Claro Yo todo feliz Y digo Uy Vale He subido Adiós Recuerdos Me tendría que tomar Una efigie Creo que Sí ¿Verdad? Tienes bastantes Bueno, puedo usar Una al menos Venga Cúrate Me curaza Vale Tomo una de estas Venga, corre He activado Sí Bueno, no lo sé Da igual Mi Dios No corre No corre, tío Sí, es que va corriendo Justo corriendo Es que Es que estás en el agua Ahora sí No te pillan ¿De aquí arriba qué hay? Están cerradas Ah, vale, claro Hasta que no te lo cargues Bueno, vamos Otra vez No sé cuándo es él El va a dar Es que no puedo No puedo con tantas Vale Al morro Bien Ahí te lo llevas Y ruedas Si acaso Si ves que te queda Pocas tamina Mejor ruedas Y tal No me lo marca, tío ¿Por qué se me desmarca? Bien Es que se va muy lejos Y me lo desmarco No sé Algo mal Vale, va Es que nunca sé cuándo Vale, vale, va Vamos bien Oh, la cagué Ya la he cagado Es que ya la he cagado Ay, Dios No La imposible Ya viene Ah, no, no Estoy muerto Eso es gracias a la gema Pero, tío ¿Puedo rodar Cuando me la estoy tomando? No Pues así es imposible Es que Prueba con los estus Su lentitud Es inhumana Es que es inhumana Es la adaptabilidad Tía, pues fatal ¿Y este jefe Es el que tengo que ir ahora Sí o sí? Sí Porque no me siento nada preparado Bueno, va Vamos, es igual A ver Vamos a hacer lo que has dicho Podemos estos Nada, pero a ver Tampoco es difícil realmente El problema es que no Conseguir Tengo que conseguir Que no me enganche, tío A mí es el que más me mató Sí Ahí es subir la Perdón Tengo que subir la A ver A ver Vamos Vamos ¿Cómo? Pero Escucha Vamos a intentar Vale, va Puede Sube el ascensor Sí, sí Uf No me acuerdo Venga, vamos El límite eso Por aquí debe haber Cosas para pillar Ya los revisaremos No sé No hay prisa Venga, va Otra vez No, a mí me va bien Poner el escudo La verdad que me va bien Y le quito bastante Espérate Están viniendo Dos enemigos No vienen Ah, no Vale, pensaba que sí Vamos a probar una cosa Ya que estoy A ver ¿Tenemos alguna resina? Tienes Tles de veneno Y una eléctrica ¿Qué le podría ir bien a este? Prueba con la eléctrica ¿Cuál es? Ah, vale, esta, ¿no? Venga Vamos a usarlo, va Ah, la es pura Esta no es de veneno Es Aplica oscuridad El menú El menú Bien No lo vi venir eso Siempre empieza con la estocada Ahora Pues no, ahora no Bien, muerto Nada, tío, no Tengo que rodar Tengo que rodar Tengo que rodar Tengo que rodar Qué mal Se me va a costar, eh Pero bueno, va Se puede, se puede Rodando mejor Sí Además tendrás Dos manos, ¿no? Dos manos y rodando Sí Vamos a intentarlo Oye, es probar, tío Al final Pero aquí no Me va a caer, creo Bueno, pero morirá Si cae, morirá Claro Mira, mira Ahí van cayendo cosas, ¿no? Ha caído todo Dios por aquí Sus armas ¿Tienen sus armas? Sí Vale, de hecho Vámonos Tien partes, cabrón Estás disfrutando, ¿eh? Sí Quiero sufrir a tu padre Hostia, por este jefe Tela, ¿eh? Es de los más difíciles Problemas es eso Que veo que voy muy lento, tío Para recuperarme Contra él A ver No sé yo si con esto Funcionará ¿Marcado? Sí Fíjalo, fíjalo Lo veo, lo veo Se me desmarca todo el rato, tío Y mejor es rodando, ¿eh? ¡Holo! Agap la habilidad Pues no Pues no vamos bien, ¿eh? Pero creo que ha ido mejor así, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Creo que le he quitado más vida antes Pero es que te tienes que curar ¿Pero cuándo? Nada, voy otra vez a lo de antes Vuelvo a mi sistema Yo creo que no A la vieja confiable ¿Tú crees que no? Vuelve a la hoguera para curar Ah, claro El menú Yo creo que es mejor rodando Pero haz como quieras No sé, tío Me tiene... Me tiene intrigado cómo hacer Lo vieron Que no la tenías fijada Pero es que se me desmarca Sí, te digo yo que... Sí, te digo yo que... Y voy a probar otra vez Cómo lo he hecho Y esta vez pondré veneno A ver qué le hace Hay que probarlo todo El ascensor Sí ¡Oh! Siento su presencia Ya, ya En mis nalgas Ahora sí que viene, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! Pero sigue ¿Por qué te has parado? Porque quería ver Si podía ponerme la... A ver, gírate ahí Mira Tío, no... Se me desmarca todo el rato Estoy sufriendo mucho Bueno, bien Tú tranquilo Ves, haz lo que quieras hacer Que yo voy a... A ver, podemos... Podemos ir a otro sitio Es que no sé si me estás poniendo En el mejor sitio Para ir de momento Te lo digo de verdad A ver, en teoría es el primero Pero... Pues a mí no me gusta Ser como primero Porque veo que voy muy lento Contra él Es que voy muy lento No puedo No tengo posibilidad de... ¿No crees que habrá otros jefes más? No sé Más a ser A ver, puedes ir a otro sitio Pero es el primero Pero primero Pero en qué... Pero orden ¿Quién lo establece esto? Por alguna cosa Es el más... Es el que... La zona es la primera Que hay que hacer Porque si sigues la progresión Ya Es el que tiene la zona más fácil Y la primera Saca No sé si voy subiendo las muertes Ya no me he perdido Eh... Va Venga Otra vez Venga Y tampoco pasa nada En verdad Es que tengo todo el día Yo Eh... Vale Muy bien Pues no dará tiempo, amigos Esta vez me he enganchado A ver a mi amigo Venga va A dos manos A ver Como cojones Sé el patrón Cuando es el momento De atacar Y cuando no Pero si es que Me viene directo Para otra vez Se me desmarca ¿Ves? Que vale Que marca Es que no puedo Seguirlo Se me desmarca Todo el rato El personaje Pues lo podemos Lo podemos dejar Para más tarde Pues sí Creo que sí Creo que podemos A ir a otro sitio Primero Que yo me sienta Más cómodo Con este jefe Porque ahora mismo Me siento súper lento Con el biel Vale ¿Sí? Sí, lo ves bien O que podemos Seguir con el juego Sí Vale, vale Perfecto Pues oye Vamos a darle Una pausa A este tío Que yo creo Que no estoy preparado Y bueno Nos vemos Con el próximo En la próxima zona A ver si así Voy subiendo De nivel al personaje Y me siento Más cómodo Enfrentarme A este tío Un poquito más adelante Vale Pues venga Nos vemos Adiós Adiós A crab Ten 13 A B A A A A CC por Antarctica Films Argentina